El juzgado segundo municipal con funciones de control de garantías ordenó la libertad por vencimiento de términos a Luis Rodolfo Hernández Espitia, más conocido con el alias Luisito, quien fue acusado de cometer un fleteo de aproximadamente 185 millones de pesos a dos ciudadanos que se disponían a llegar a una vivienda ubicada en la carrera 20A del barrio Villalba, al norte de Valladupar, en hechos ocurridos en septiembre de 2019. El procesado se encontraba recluido en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valladupar. De acuerdo a los argumentos de las autoridades, en la acción delincuencial con la cual Luisito fue detenido ocurrió en medio de una persecución y tras enfrentarse a tiros con patrullas de la policía, luego que presuntamente hurtaran dicha millonaria suma de dinero. En el ello también fue detenido Rafael Rosado Rodríguez, de 22 años, quien resultó herido en el cruce de disparos con los uniformados. A los capturados les incautaron tres armas, más dos traumáticas y una de fuego y municiones y el dinero hurtado y le inmovilizaron la motocicleta. La aprehensión de Luis Rodolfo Hernández sorprendió a Valladupar, dado que este delincuente juvenil, según su propio testimonio, se había rehabilitado dejando atrás las drogas, los hurtos y atracos a mano armada, procurando incluso entrar a la universidad y profesando la palabra de Dios. En el 2018, una juez con funciones de conocimiento le otorgó la libertad a Aldias Luisito tras cumplir 18 meses de condena en el Centro de Formación Juvenil del Cesar, antiguo Cromi de Valladupar cuando era menor de edad. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.